De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, que el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, que el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que soñar, hay que gritar Hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar. Hay que reír, hay que soñar, hay que gritar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar. Chupale que 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 chupale De tanta violencia que hay que el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que soñar, hay que gritar Hay que chupar, hay que chupar, el mundo se va a acabar Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar Hay que chupar, el mundo se va a acabar Hay que reír, hay que soñar, hay que gritar Hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Chúbala que 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 chúbal Chupale, olejo Chupale, olejo Yo ya no quiero chupar Chupale, olejo